¿Haz el rompito celular? ¿Cómo que rompiste mi celular? Esta madre es Nokia, no se rompe ni con el suelo ¡Ayuda! ¡Me perdí en las cosas perdidas! Si sabes que estás en las cosas perdidas, pues ya no estás perdido Ya te encontraste ¿Me saludas? No, bueno, sí, está bien ¡Holi! ¿Cómo estás? Ya me sigues ¿Te gusta Dragon Ball? Obvio, la dudo ofende, le pediré a Shenlong que me sigan a ver si cumple mi deseo Y que comenten cuánto es 2 más 2, ya que ustedes no saben matemáticas ¿Tu papá era pirata? ¿Porque eres un tesoro? ¡Ahhh! Ya están lanzando piropos Muy bien, así me gusta Hola Cel, nueva seguidora, ¿me saludas? Hola Fátima, ¿cómo estás? Y como eres nueva seguidora, te digo que... ¡Cocopias el link!